Ah, claro, por eso es que dicen más peligroso que peluquero embalado, ¿no? Qué pena, patrón, pero es que estaba aquí despuntándome la greña. Bueno, ¿y qué? ¿Vamos a salir o qué? Sí, toca hacer unas vuelticas antes de terminar con el chicharrón ese del fresa. Ay, con las ganas que tengo de chuletear ese pelle. Pero diga nomás, patrón, que Linderman Lombardi y Suárez Bernal está pa' las que sea. No, Linderman. Vos sí tienes claro que después de esta vuelta toca abrirse la tierrita un rato, ¿no? Y ya pensó pa' dónde va a pegar, patrón. Eh, ahí tengo unas ideas, pero después le cuento. Ahora de momento vamos a hacer unas consignaciones. ¿Consignaciones? Claro, es que vos qué pensabas, mijo. ¿Que me voy a llevar todo ese billete en efectivo en el bolsillo del pantalón o qué? Camina más bien. Listo, patrón. Eso sí fue en parboliones. Yo creo que ahí es suficiente, ¿cierto, señor? Eso es suficiente, ¿por qué? ¿Por qué vos pensabas que es suficiente o porque te cansaste ya, Linderman? No, patrón, para nada. Bueno, listo, sigamos cavando, mijo. Si nos vamos a morir, vamos a enfermando. Hágale. Ok, va, qué va, mijo. Ahí está bien. Más bien vayan trayendo el billete. ¡Ajale! Listo, hágale, Billy. Ya están cansados. ¡Linderman! 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 ¡Está cansado! ¡Linderman, es un flojo! ¡Rrr! ¡Mira lo que está haciendo el pájaro de vos! ¡Rrr, Linderman! ¡Vamos a cortar las lechas! ¡Linderman! ¡Uy, patrón! Eso, viejo, vida. Como era ahí, un poquito más atrás que en otro paquetito. Esa es la vuelta. Ahí está. Bien, bien. Ahí acuñadita, hermano. Acuñala ya, acuñala ahí. Entonces, acá, en la casa del viejo Billy, tenemos 15 millones de dólares. Vos me vas a cuidar esa platica, ¿cierto? Claro, patrón. Puede estar tranquilo que la cuidamos. O sea, que es importante que de vez en cuando vengas y revises a veces los billetes están pudriendo o no, ¿sí? Patrón, puede irse tranquilo, cuente con eso. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo, viejo Billy? No se te ocurra pellizcarme esa platica, ¿sí? Mira que si no después viene el Inderman acá y te pellizca a vos. Y mira, mira, mira que ese mechudo tiene las vendas bien largas. Patrón, tranquilo. Que cuando usted venga va a encontrar la platica tal como la dejó, sin faltarle un peso. No espero, Billy. Bueno, tape ese agujero y te espero en el carro, Linderman, que tenemos otras calentitas que ir a hacer por allá, ¿oís? Nos vemos, Billy.